Hoy en Farmacius.com presentamos Derexil Crema de Ducray, una crema hidratante para tratar la sequedad cutánea, la piel atópica y el picor. ¿Para qué sirve? Aporta luminosidad en la piel a la vez que la hidrata en profundidad. Pensada para personas con sequedad de piel intensa, dermatitis o picor cutáneo. Los beneficios de esta crema son los siguientes. Mayor elasticidad e hidratación en las pieles secas, así se reducen picores y la sensación de tirantez en la dermis. Actúa protegiendo la piel de factores externos como los cambios de temperatura. Este producto ha sido formulado por expertos en dermatología, buscando seguridad, eficacia y rendimiento en su composición para conseguir un producto efectivo. Los componentes principales de Derexil Crema son Glicerol. Actúa creando una acción hidratante gracias a las distintas moléculas que consiguen captar del agua. Es capaz de mantener hidratada las distintas capas de la epidermis. Vaselina y parafina. La acción que ofrecen es completamente protectora, ya que crea una película que protege la capa de la piel contra factores externos que puedan dañarla. Derexil Crema se presenta en un formato compulsador, que hace que sea muy fácil de aplicar. Además, gracias a su rápida absorción, solo debes aplicar una pequeña cantidad sobre la piel. Y podrás vestirte tras la hidratación sin largas esperas. Se puede emplear tantas veces como sea necesario y se recomienda aplicar después de la ducha para conseguir hidratar y calmar la piel por completo. Derexil está indicado para aplicar en pieles secas o muy secas, pieles con dermatitis y pieles con dermatitis atópica. Indicada para pieles que presentan picor. Crema de uso externo, apto para niños y adultos. No utilizar en caso de alergia a cualquiera de sus componentes y mantener fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Derexil Crema de Ducray, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!